Ecuador recibirá más de tres mil quinientos millones de dólares para refinanciar deuda en mejores condiciones y reactivar la economía. Este memorando es un paso más. Es saber en línea que quien declara en Estados Unidos que está exportando al Ecuador A, en el Ecuador debe declarar exactamente lo mismo. Que se pueda verificar antes, mientras viaja la mercancía, cuál es una mercancía de riesgo para el país. Y a la inversa, este memorando que contribuye a la lucha contra la evasión, el contrabando y los delitos transnacionales. Y yo aquí les hago un llamado a la Policía Nacional, al Servicio de Aduanas, al Ministerio de Comercio Exterior, antinarcóticos, vigilancia aduanera. Aprovechenlo. El narcotráfico, el lavado de activos, el fraude fiscal y la corrupción. Todos toman ventaja de los puertos para delinquir, contra los intereses de 17 millones de ecuatorianos. Nuestro compromiso es claro. Colaborar con el sector público y con el sector privado del Ecuador para investigar y sancionar a los malandros. Que sean matones en las calles de los puertos o que sean los abogados y otros vestidos de collar blanco en mi país o en el Ecuador. Gracias. 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 Gracias.